el taxi plomo que realizaba el servicio de colectivo terminó completamente destrozado en total siete personas murieron entre ellas cuatro años 3 de enero salí yo con mis hijos mi esposo mi hermano sobrinos a la playa fue un hermoso día pero lamentablemente en ese mal momento no se esperó la tragedia donde hubo un accidente con corazón serrano donde chocó al auto de mi hermano y mató a mis hijos a mi esposo y hermano arrastro y sobre yo no estuve en el auto lamentablemente si vi ese accidente en el lugar hay dos días uno de repente se va para lima otro que va para el norte no no yo esperaba mi espacio para poder cruzar en ese momento que yo esperaba mi hermano ya estaba pasando la otra vía ahí fue el impacto donde a él lo chocó las señales que se han podido visualizar a 10 metros a 15 metros del lugar del accidente y a lo largo de toda esa sección de la carretera señalan una velocidad máxima de 40 km este señor iba a 103 el señor violó las normas de tránsito cinco minutos antes iba a 109 este señor y lo hizo el reporte de la sutra en el caso de mi hermano él estaba pasando la pista pero si lo no lo encontraron el exceso de velocidad nada la que de repente lo supuestamente arrojaron es el estado típico el culpable también es el de repente señorita el culpable es de él por el por haber arrojado el estado típico pero lamentablemente si él estaba en la culpabilidad si ellos venían de repente con su exceso de velocidad normal quizás hubiera habido un impacto yo digo que quizás lo hubiese habido pero no una muerte demasiadamente hasta matarlos yo los enterrar mis hijos han destrozados el juez dice que no hay una una prueba probatoria para que él esté en la cárcel porque prueba va a querer si ha matado por siete personas ir a las audiencias es duro de repente escuchar de repente en la que lee el fiscal de cómo fallecieron cuántos fallecieron duele pero la que a mí más me da cólera es que de repente no el abogado de la otra parte a veces no se presenta en las audiencias la otra audiencia tenemos el 12 de junio en el poder judicial de guan de guaran en esta etapa se va a decir si el proceso pasa o no pasa a juicio oral y obviamente después de este juicio oral vendría una sentencia de primera instancia en esa etapa estamos ya hace varios meses lamentablemente no hemos avanzado absolutamente nada en la primera diligencia tanto el inculpado es vinculado llevar a mendoza no vino no vino su abogado ni vino los abogados de corazón serrano